Pues aquí estamos, una evaluación de software Si el arma de 30 días necesitaré que lo registre Pues aquí lo tenemos Aquí tenemos Lo que tiene el equipo y vamos a ir viendo Distintas opciones del programa ¿Vale? Pues nos vamos a... Pero sabe que existe Y vamos a hacer eso así, un benchmark Que es una prueba del sistema ¿Ok? Y instáralo Y vamos a poner Aspectos generales del programa Vamos a ver Con este programa se pueden hacer, ya os digo Cienes y cienes de cosas ¿Vale? Pero un montonazo Vamos a ver que podemos hacer, por ejemplo Vamos a hacer como una pequeña ficha del ordenador ¿Vale? Por ejemplo Vamos a ir haciendo pequeños ejercicios Exercicio 1 Despliegue equipo Y en resumen Busca el procesador Y su velocidad Y me tenéis que hacer un informe ¿Vale? Procesador Velocidad Eso está aquí Para que no lo encuentre Que no creo que ninguno lo encuentre No lo encuentre Pero bueno Aquí lo tenéis ¿Vale? Por si alguno se encasquilla o algo ¿Qué más? Es importante Hombre La cantidad de memoria RAM ¿No? Ejercicio 2 Ya os digo Donde lo tenéis que buscar Memoria RAM Que posee el equipo Memoria RAM Está en Os digo donde Aquí Pero luego lo buscáis ustedes Vamos a ver Y media Nos viene por aquí Memoria Resumen Nombre del equipo DMI Aquí en DMI Sistema Chas y proceder Memoria Memoria del sistema Tiene dos dispositivos de memoria Y tamaño 4 Uno está vacío Y el otro tiene 4 Como se puede ver ¿Vale? Pues esto es lo que quiero Es que veáis el vídeo No, esto no lo quiero yo Captura Quiero esto Porque no me he capturado esto Aquí ¿Vale? Vamos a cambiar esto Que siempre se me olvida Este es el AIDA64 Venga, ¿qué más? Y además me lo escribí Y luego me he ponido Una captura de pantalla ¿Vale? Venga, ¿qué más? Ejercicio 3 Placa base Marca y modelo Placa base Marca y modelo Vamos a ver ¿Dónde está esto? Placa base Placa base Que en resumen Tiene que venir La CPU Nombre de la placa base Bueno Vamos a suponer Que es eso el bueno Pero vamos Que se va Ahora Chice y viene todo ¿Vale? Hay unas cosas que no vienen aquí Pero bueno Porque es una versión de prueba ¿Qué más? ¿Qué más? Si nos deja Cosa importante Le vamos a preguntar Ejercicio 4 Tarjeta de vídeo Marca y modelo Para mí es importante Siempre La tarjeta de vídeo Aquí está Tampoco una maravilla Pero bueno Nada Nada Vamos a ver Si se deja captura Ahora Ya tenemos La marca de vídeo La tarjeta de vídeo ¿Qué más? Hombre Yo diría Que es disco duro ¿No? Disco duro Marca, modelo Y capacidad Que tiene que venir Y capacidad Pues esto está El almacenamiento Tiene un USB Y una de física Aquí está ¿Vale? Tiene dos Lo podéis coger de aquí Perfectamente Y el USB Y luego las particiones Que aquí se ven también ¿Vale? Y así os iré pidiendo en clase Dos o tres cosillas más Según vayamos viendo Que nos parece interesante Más o menos Y luego vamos a hacer Un benchmark Benchmark Que es un benchmark Vamos a ver lo que es ¿Vale? Tu, 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 tu Benchmark En informática Es una técnica utilizable En comparación Que se refiere a la acción De ejecuta Un benchmark Comparativa ¿Vale? Más o menos Pues entonces lo que hacemos Es una comparativa Con otro equipo Y un anglicismo Una palabra que se usa Del inglés Que se puede usar Comparativa Que no hace falta Es al benchmark Pues a ver Que benchmark Tiene ID ¿Vale? Vamos a ver Herramienta Prueba de estabilidad Del sistema Pero no es un benchmark Seguramente los benchmark Estarán Si, el rendimiento del disco Si, bueno This benchmark Pues si En herramienta Vamos a ejecutar Un par de ellos ¿Vale? En herramienta Ejecuta Ejecuta El benchmark De disco ¿Vale? Captura Y envía Entonces habría que darle aquí Herramienta Herramienta Del disco Y Que me lo lea Que me lo lea Vale Vale Ah, vale Hay que darle aquí Que cosa más rara Tiene No me gusta nada Bueno No voy a capturar Porque si no Yo no me he enterado Cómo había que ponerlo Vamos a ponerlo Para que usted Lo entere Un poquito raro Vamos a ver Vamos a seleccionar Desde aquí A ver si no me he pasado Uy Vamos a seleccionar Esta parte Y Entonces vamos a decir Que Mar de disco Uno En la lista De la zona inferior Izquierda Despliega Just click En React Test suite Y just click En start Bueno Pues ya está Le damos aquí Ojo Y él empieza Ya le Lo que hace un test Vale Y a ver que espera Que terminar Pero vamos a terminar Porque si no Nos vamos a tirar Aquí toda la mañana Toda la tarde Toda la noche Vale Pero la podemos guardar En vial En herramienta A una prueba De rendimiento A una prueba de rendimiento En herramienta De rendimiento De la memoria Y la cache Que es abrir la ventanita esta Y darle a comenzar ¿Vale? Perdón Guardar No Start Ya le empiezo Ahora tengo Algunas cosas Solo te dan La versión de prueba Entonces no lo analices Y no me deja parar Lo voy a parar yo Toda la información Herramienta Vale Cerra Herramienta AIDA64 CPUID Y aquí la tiene ¿Vale? De cada núcleo Bueno Una virguería Tiene dos núcleos Puedo obtener Información de cada núcleo Por separar Quito eso Un informe Y me lo subí El ejercicio es ir Ejecutando Cada una de estas pruebas Capturar su resultado Pegarlo en un Word Y subirlo ¿Vale? Pues nada Otra cosita más